¿Quién es el científico más increíble? ¡Dios! Bienvenido a la matutina de adolescentes y prepara lápiz y papel. El increíble laboratorio de Dios. ¡Muy buenos días para todos! La matutina de hoy se titula, Rompe el silencio. El que cometa cualquiera de estas infamias será eliminado dentro de su pueblo. Los datos estadísticos de un estudio llevado a cabo en los Estados Unidos revelaron que en ese país, una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños serán abusados sexualmente antes de que cumplan 18 años. Además, 34% de las personas que abusan sexualmente de un niño son miembros de su propia familia. Estos son datos terribles. Cada adolescente es enormemente valioso a los ojos de Dios. Tú fuiste concedido como un regalo de Dios a tus padres. Lamentablemente, aún vivimos en una realidad de pecado y muchos pueden optar por seguir el camino señalado por Satanás. De este modo, se distancian de Dios y acaban lastimando a personas inocentes. Si tú has sido o eres víctima de los efectos de este mal, debes saber que no tienes por qué sentirte culpable. Nada justifica el abuso. Pero siendo esta una realidad, es necesario que te protejas. Evita permanecer en lugares aislados con una única persona, sobre todo si esta muestra cualquier intención de hacerte daño. Si alguien quiere tocar tus partes íntimas o te pide que tú se las toques, sal de allí inmediatamente y díselo a alguien de tu confianza. No cedas a las amenazas. Busca ayuda. Los primeros momentos pueden ser incómodos y difíciles, pero cuanto antes se revele todo, antes estarás a salvo. Recuerda que tu acto de valentía puede salvar a otros de experimentar el mismo dolor que tú. Dios ve todo tipo de abuso como una abominación. Se compadece de los que sufren y quiere verlos protegidos y felices. Mañana te espero para que sigamos conociendo el fascinante laboratorio de Dios. ¡Fue divertido! Aprendimos sobre grandes personajes de la ciencia. Amistad, salud, creacionismo y mucho más. El increíble laboratorio de Dios. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima!